liturgia para hoy sábado 3 de febrero san blas obispo y mártir o san óscar obismo san blas y óscar san blas obispo de sebaste de armenia es muy popular por un milagro que se le atribuye la conocida bendición contra el mal de la garganta sufrió la persecución del licinio siendo emperador constantino huyó y se refugió en una gruta es uno de los últimos mártires de esa época año 316 por su parte san óscar ansgario vivió en el siglo noveno se considera el apóstol del norte de europa fue monje benedictino de corbie predicó el evangelio en dinamarca y suecia fue el primero obispo de hamburgo y arzobispo de escandinavia antífona el señor le dio un duro combate para que aprendiera a vencer porque la sabiduría es más poderosa que todas las cosas escucha señor a tu pueblo que con la ayuda del mártir san blas te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del primer libro de los reyes capítulo 3 versículos 4 al 13 en aquellos días el rey salomón acudió a gabaón a ofrecer mil holocaustos sobre aquel altar pues era aún el santuario principal aquella noche el señor se apareció allí en sueños a salomón y le dijo pídeme lo que deseas que te dé salomón respondió has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo david mi padre porque caminaba en tu presencia con lealtad justicia y rectitud de corazón has tenido para con él una gran benevolencia concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono como sucede en este día pues bien señor mi dios tú has hecho rey a tu siervo en lugar de david mi padre pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar a terminar tu siervo está en medio de tu pueblo el que tú le elegiste un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal pues cierto quien podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso agradó al señor esta súplica de salomón entonces le dijo dios por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia yo obraré según tu palabra te concedo pues un corazón sabio e inteligente como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti te concedo también aquello que no has pedido riquezas y glorias mayores que las de ningún otro rey mientras vivas palabra de dios te alabamos señor salmo 118 enséñame señor tus decretos cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras enséñame señor tus decretos te busco de corazón no conscientes que me desvíe de tus mandamientos enséñame señor tus decretos en mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti enséñame señor tus decretos mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca enséñame señor tus decretos mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas enséñame señor tus decretos aleluya 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 mis ovejas escuchan mi voz dice el señor y yo las conozco y ellas me siguen aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 6 versículos 30 al 34 en aquel tiempo los apóstolos volvieron a reunirse con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado él les dijo vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer se fueron en barca a solas a un lugar desierto muchos los vieron marcharse y los reconocieron entonces todas las aldeas fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron al desembarcar jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabras del señor gloria a ti señor jesús oremos santifica señor con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que san blas venció en su cuerpo todos los tormentos por jesucristo nuestro señor antífona el que pierde su vida por mí dice el señor la encontrará para la eternidad oración después de la comunión los misterios sagrados que recibimos señor no den aquella fortaleza de ánimo que hizo al mártir san blas fiel a tu servicio y vencedor de los tormentos por jesucristo nuestro señor lección divina andaban como ovejas sin pastor oremos padre conceden nuestro espíritu santo para comprender que la misión de anunciar la palabra de dios es responsabilidad de todos los que nos llamamos discípulos de jesucristo amén lectura la sección llamada de los panes marcos 6 30 8 26 en su primera escena presenta jesús que ve y se conmociona entrañablemente ante la multitud porque andaba como ovejas que no tenían pastor y que los persigue casi desesperadamente debido al hambre a la desorientación y sin duda también a causa de la grandosa esperanza que él está suscitando en ella a veces es imposible no ver incluso lo que no se quiere ver pero quien mira con atención conmocionándose poniendo en juego su libertad realiza una lección y orienta a todo su ser en una dirección este mirar desde la conmoción entrañable supone un acto de voluntad que comunica y da un significado al objetivo mirado para meditar como creyentes en jesús mesías e hijo de dios hemos de buscar y alcanzar un interés real un conocimiento objetivo de las ovejas de su rebaño que nos produzcan una conmoción entrañable que brote del ver y sentir con el corazón pero esto sólo lo podemos alcanzar si el mismo jesús abre nuestro corazón con su enseñanza con su palabra y con sus acciones entonces nuestro conocimiento vinculará a las personas no a nuestro mundo lleno de debilidades sino que hará sentir a todos a los que vengan sin orientación el dinamismo entrañable de su corazón que se conmueve ante la triste desorientación de los hijos e hijas de dios reflexionemos cómo proclamar la buena noticia mediante una enseñanza que comunique revele y evidencie la cercanía de la ternura de dios oremos padre perdón porque todavía hoy muchos de tus hijos andan como ovejas que no tienen pastor perdón porque como iglesia nos hemos entretenido demasiado en mirarnos a nosotros mismos olvidando a las multitudes que nos han confiado para hacerlas sentir y gozar tu ternura entrañable tu cercanía y tu enseñanza amén